Hola transeúntes sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video hoy es un video muy especial y quiero invitarlos a conocer la tumba del prócer centroamericano Francisco Morazán ubicado en san salvador los restos mortales del prócer centroamericano descansan en el cementerio de los ilustres ya que fue su última voluntad ser enterrado en este país gracias al valor que tuvieron los hermanos centroamericanos en la gesta libertaria de Francisco Morazán Francisco Morazán la figura centroamericana más icónica de la historia nació en Tegucigalpa, Honduras el 3 de octubre de 1792 murió en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842 pero es hasta 1848 que sus restos mortales son trasladados a la ciudad donde descansan actualmente cumpliendo así su última voluntad en vida recorrió todo el territorio centroamericano y conoció los hermanos países de Ecuador y Perú a este último partió exiliado desde el puerto La Libertad que conocimos en el video anterior su vida y obra aún son objeto de estudio e inspiración para escritores, intelectuales, académicos y estudiantes de todo el Istmo varios son los países que reconocen su grandeza nombrando departamentos, ciudades, plazas y parques e instituciones educativas con su nombre y apellido sin duda un personaje polémico que aún después de muerto en su tumba ha sido homenajeado por diversas instituciones de diferente índole sus restos descansan en el cementerio de los ilustres en San Salvador para accesar a su tumba y poder documentar en video y fotografías necesitamos un permiso especial de la dirección de cementerios pero cualquier centroamericano orgulloso de la gesta de Francisco Morazán es bienvenido para visitar el lugar donde descansan sus restos mortales Nacido en Honduras enterrado en El Salvador presidente de estas dos naciones y de Costa Rica además de la presidente de la Federación Centroamericana sin duda Francisco Morazán es el líder, la figura y el prócer por autonomía de la región centroamericana esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de visitar el cementerio de los ilustres en otras ocasiones he visitado nada más la tumba de Morazán pero en esta ocasión le voy a presentar también las tumbas de varios personajes ilustres como su nombre lo indica de El Salvador y también del ámbito musical internacional cuyos restos descansan aquí en este cementerio y también del ámbito musical Agustín Pío Barrios conocido como Nitsuga Mangoré nació en Paraguay en 1885 junto con su guitarra recorrió más de una docena de países latinoamericanos y de Europa el paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay el nombre Nitsuga Mangoré corresponde a Agustín escrito al revés y Mangoré viene de un legendario jefe guaraní que murió de amor además del nombre adoptó también la idea de presentarse en concierto con trajes tradicionales de Paraguay murió en San Salvador en 1944 y sus restos también descansan en el cementerio de los ilustres entre 2011 y 2013 se realizó la gira tras las huellas de Mangoré un homenaje póstumo de la guitarrista paraguaya Berta Rojas y el vientista cubano Paquito de Rivera la gira consistía en visitar cada uno de los países en que estuvo Mangoré incluido Honduras terminó en El Salvador y en la tumba del maestro hay una placa conmemorativa de este hecho El artista salvadoreño Salvador Efraín Salazar Arrué más conocido por su seudónimo Salarrué nació en 1899 y murió en 1975 trabajó en el campo de la literatura y las artes plásticas pero su obra narrativa es la más conocida de sus creaciones Margarita del Carmen Brannon Vega conocida por su seudónimo Claudia Lars fue una poetisa salvadoreña cuya obra es considerada de las más importantes en la lírica de este país nació en 1889 y murió en 1974 y así como su coterráneo Salarrué también está enterrada en el Cementerio de los Ilustres bueno transeúntes no me queda nada más que agradecerles por haber visto este video gracias por acompañarme a conocer la tumba de Francisco Morazán y si alguna vez están por San Salvador no duden en visitarla aquí en el Cementerio de los Ilustres creo que es obligatorio para todo hondureño y centroamericano soy Ariel Agos me despido hasta la próxima no duden en el Cementerio de los Ilustres no duden en el Cementerio de los Ilustres y sin embargo no duden en el Cementerio de los Ilustres